La familia Gómez Enloqueciaron y fueron a comprar Una bicicleta y una lavadora La que tanto soñaba la señora Los embargaron por no haber pagado No disfrutaron del centrifugado En la cuesta de enero con su jabonzote Los regresó al lavadero La cuesta de enero Resata en el monedero La cuesta de enero Recalentado hasta febrero La cuesta de enero Resata en el monedero La cuesta de enero Recalentado hasta febrero La familia Treviño Quería compartir con el vecino En la guinalda se gastaron En una camioneta y en cambiar De colegio a los niños Querían aparentar Y con tal de apantallar Empeñaron las joyas en el monte de piedad Querían aparentar Y con tal de apantallar Empeñaron las joyas en el monte de piedad La cuesta de enero La cuesta de enero Resata en el monedero La cuesta de enero Recalentado hasta febrero La cuesta de enero Resata en el monedero La cuesta de enero Recalentado hasta febrero El señor madrazo dio el tarjetazo Las mejores marcas abajo de su árbol Rolex, Gucci, Chanel, Prada La casa chica remodelada En la cuesta de enero Lo despidieron Y a su familia no le confesó Siguió actuando como si tuviera dinero Este ritmo pronto lo acabó Con su corbata Dios se suicidó Estoy harta del recalentado Ya no quiero comer más pavo Pavo con frijoles Torta de pavo Pavo empanizado Pavo con helado Pavo con huevo Sueño con el pavo Y queda medio Pavo congelado No quiero ni verlo Cuando me duermo Sueño con el pavo Y cuando despierto Lo tengo a mi lado Y cuando despierto Lo tengo a mi lado La cuesta de enero Recalentado hasta febrero La cuesta de enero La cuesta de enero Recalentado hasta febrero La puesta de enero, resaca en el monedero La puesta de enero, recalentado hasta febrero La puesta de enero